De entrada, este concepto más amplio de la educación, que no solo se tiñe en el ámbito escolar, todos estos espacios socioeducativos pueden ser una fuente de aprendizaje, una fuente de vinculación y una fuente de apoyo económico y apoyo instrumental y social igual de importante que el marco escolar. Entonces, la existencia de la vinculación con estos espacios va a tener muchísimo peso. En algunos niños o niñas puede tener un peso complementario al que tiene la escuela y en otros, al revés, en épocas de su vida va a tener un peso más importante incluso que el que pueda tener el centro escolar.